El precio del arroz está por las nubes, lo que indican los indicadores. En julio de 2007, un kilo de arroz costaba 1.280 pesos. Un año después, para julio de 2008, su valor subió a 2.100 pesos y en octubre bordeaba los 2.300. Pero en estos días, marzo de 2009, un kilo de arroz en Colombia cuesta 2.480 pesos. Esto indica que en menos de dos años, el arroz, ingrediente básico en la dieta colombiana, ha duplicado su costo. Esto es, lo que indican los indicadores.